De la colección Inolvidables en Tres Grupero, Los Rodarte. Tuviste mucho miedo de amarme, y un día me dijiste que me amabas, y luego desertaste, y ahora tú para mí eres tan solo dolor. Mercenaria de amor, cambiaste por moneda el corazón que yo te daba, te di mi corazón porque te amaba, porque te amaba. Mercenaria de amor, que poco te importó saber que te adoraba, pagué con mi dolor porque te amaba, porque te amaba. Mercenaria de amor, cambiaste por moneda el corazón que yo te daba, te di mi corazón porque te amaba.